Estoy contento y satisfecho, primeramente con Dios porque nos da la oportunidad de representar este digno municipio principalmente este día que estamos celebrando el 83 aniversario de Ocotepeque, sumamente orgulloso de mi tierra de Ocotepeque. La verdad es que estoy contento porque fue toda una fiesta, una alegría, se desbordó el pueblo a presenciar los desfiles. Aprovecho para mandar un saludo a la directora de lo que es el juventud hondureña, la profesora Areli y así a todas las instituciones, colegios y escuelas que participaron con sus cuadros, con sus bandas. La verdad es que muy agradecido con todos ellos porque engalanaron este aniversario de nuestro querido Ocotepeque. A las instituciones, a la policía, a los bomberos, a todos los que hicieron posible este gran evento, a los medios de comunicación, a ustedes que son parte importante y básica para que puedan informar al mundo entero de lo que ha pasado en Ocotepeque este día. Contento y satisfecho porque esta fiesta verdaderamente es de todo, no es día, sino que es del pueblo de Ocotepeque. Ocotepeque está creciendo, Ocotepeque está conociendo, lo está conociendo el mundo. Muestra de ello es que tenemos, hoy este día hicimos lo que es el paseo al CIRA, que así ya le llamamos a honor a los alcaldes de España, de que ellos, de Barcelona, España, que ellos van a venir posteriormente y van a venir a presenciar este evento que esta mañana hicimos para ellos. Así es de que juntos estamos trabajando por el bienestar de Ocotepeque. Y yo les agradezco a todas las instituciones, a los amigos, a todos los que hicieron acto de presencia, a los maestros, que este fue el día de ellos, la verdad, de que unimos las dos fiestas. La celebración del Día del Maestro con la celebración del aniversario, el 83 aniversario de Ocotepeque. También felicito al comité de festejos que verdaderamente ellos hicieron posible. Todas las actividades trabajaron arduamente tres meses para organizar este evento. A Juan Carlos, que estuvo a cargo de los desfiles. A todos los que participaron con sus carrozas. A todos, a Marvin Santos, que el día de ayer, junto con Manuelito, que estuvo en la iniciativa, Manuelito Sandoval, en el Turicentro, estuvo pendiente de esa gran actividad de denominar y amar, hijo predilecto, a Marvin Santos, un empresario, un gran hombre que ha dado mucho por Ocotepeque y sigue dando. Así es de que mi agradecimiento también a todos los que hicieron posible, al comité, y a la sociedad civil, a lo que es la Cámara de Turismo. Todos participamos para dar ese reconocimiento a Marvin porque bien merecido se lo tiene. Así es de que yo estoy sumamente satisfecho y contento porque hicimos equipo con la corporación, mi vicealcalde, que también está trabajando por el bienestar de nuestro municipio. Todos somos importantes y a todos nos interesa Ocotepeque porque le amamos y respetamos esta tierra que nos vio nacer.